¡Wow! ¡Seguro que no está! Para todas las chicas traviesas ¡Hey! Un tema nuevo Estaba tirado en el ciber con unos amigos tomando café De pronto entró una chica, me acertó a su lado y le saqué el email Pero ustedes no saben a la vera lo que va a suceder ¡Wow! ¡Wow! Ella es una chica traviesa que ahora me corre y me quiere comer Ella es una chica traviesa tan linda, tan grande y no puede ser ¡Hey! ¿Qué problema? ¡No! ¡No! ¿Por qué no? Era una chica traviesa que ahora me corre y me quiere comer Era una chica traviesa tan linda, tan grande y no puede ser ¡Hey! ¡No! 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 Venía a los labios jugosos y unos ojos grandes de color café ¡No! 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 Pero ustedes no saben lo que va a suceder! ¡No! 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 ¡Tum, tum, 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 tum!